¡Hola a todos! Revientan la estructura de un puente emblemático y estratégicamente importante, el puente que une Rusia con Crimea, algo que no habían conseguido ni los zares ni Hitler, lo consiguió Putin y era su orgullo, aunque evidentemente no estaba bien visto por Occidente, la anexión de Crimea. Y preguntáis en los comentarios cuál es la importancia o la validez de este paso. Yo creo que la pregunta va un punto más allá. Aislémonos del tema del puente. El puente ha sufrido daño importante, han muerto varias personas, está muriendo muchísima gente y esto al final las personas con toda su historia, todo el dolor de esas familias se convierte en número y vamos normalizando la situación a medida que esta guerra mediática y socialmente trascendente por todo lo que estamos viviendo se hace más y más popular en cuanto que la información vuela. Algo mucho más importante. Esto del puente ha sido como si Putin, de hecho The Economist, ha sacado una imagen de Putin dándose un tiro en el pie. Es un golpe muy bajo, un golpe en la línea de flotación hasta el punto que Putin ha convocado un consejo de seguridad en Rusia, para lo cual el resto de países deberían de estar sumamente preocupados. Por muchos motivos. Entre ellos, el uso, que ahora ya está haciéndose con todos los medios todos los días, la gran incógnita de sí, va a decidir usar técnica o estratégica de armamento nuclear. Pero como digo, la pregunta va un punto más allá. ¿Quién decide dónde y cuándo se ataca? Y algunos diréis, qué perogrullada de pregunta, esto es absurdo, pues lo deciden los mandos. Bien, hemos visto cómo el ejército ucraniano, un ejército que a priori no debería de ser un ejército que pusiera a Rusia contra las cuerdas, ha sido suministrado por armamento, los famosos misiles estos dirigidos que están poniendo, haciendo que retroceda el frente ruso. Pero últimamente hemos visto un avance excesivamente favorable para Ucrania y desfavorable para Rusia. Y han entrado muchísimos factores en juego, pero hay uno que a mi entender, en mi humilde opinión, está siendo decisivo. Posiblemente el puesto de mando de asesoramiento de todo lo que está haciendo Ucrania está concretamente en la Embajada Americana en Ucrania, Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Allí hay una zona de mando donde se utiliza, entre otras herramientas, la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial desarrollada por el Pentágono desde hace cinco años. Esa inteligencia artificial recibe información de satélites militares que pueden tomar fotografías aproximadamente cada diez minutos de toda la zona de combate, de conflicto, de toda la superficie que interese tener controlada, incluida Rusia entera, hasta las últimas consecuencias, teniendo en consideración que esas varias pasadas cada media hora pueden tener un nivel de definición desconocido porque nadie lo sabe, pero solamente voy a poner un ejemplo. Los satélites que tienen algunas empresas a nivel logístico normal, que cualquier privado podría acceder a ellas pagando, tienen una definición por píxel de unos 30 centímetros. La tecnología militar de los Estados Unidos hace visible, con alta definición, por encima de esos 30 centímetros y por un tiempo desconocido, pero inferior a los 30 minutos, varias fotografías, hasta 70.000 fotografías por minuto, están recibiendo en ese centro, de las cuales la inteligencia artificial puede seleccionar unas 200-250 para que personas analicen, si es que hace falta que analicen. Cualquier cosa que se mueva sobre la superficie, Estados Unidos lo sabe. Y digo concretamente Estados Unidos, porque estoy hablando de la embajada americana en Ucrania. Con toda esa información, y alimentada por la información que se recibe del frente, por toda esa información, se definen mil escenarios por segundo. Continuamente hay una batalla en la inteligencia artificial diseñada una y otra y otra y otra y otra vez, así hasta el infinito, decidiendo exactamente cuál va a ser el punto más importante estratégicamente, cuál va a ser la acción táctica que mayor daño va a causar en el frente. Por ese motivo, nosotros estamos viendo una guerra convencional dirigida como si fuera una guerra del futuro. Lo que está sucediendo no es nada convencional. El ejército ruso está retrocediendo, no porque, sin quitarle, si es que pueda ser meritorio, ni mermar ningún tipo de capacidad de ataque o de defensa, de estrategia o de táctica al entorno militar ucraniano, que la tendrá, pero tienen un arma poderosísima, que es un sistema de inteligencia artificial que define exactamente qué va a pasar, qué van a hacer, cuál es el próximo punto de ataque, cuál es la inflexión que va a hacer más daño en el frente de combate al contrario, en este caso a Rusia. Eso es lo que tiene de importante el puente de Crimea. Lo importante es que posiblemente quien lo ha decidido, aunque en último término sea una persona, pero está asesorado por una inteligencia artificial cuyas dimensiones y capacidades desconocemos. Rusia tampoco está descalza en ese sentido, con otra serie de problemas cuya profundidad podemos intentar analizar, pero incluso se le escapa a los mayores expertos en este sentido, y en estas lindes, Putin, en caso de desaparecer, si pusiera en marcha un ataque nuclear, sería una inteligencia artificial la que estaría encargada de que se cumpliera la orden de Putin, lo cual, tranquilo, yo creo que no deja a nadie. Estamos en un mundo absolutamente cambiante y misterioso en el sentido que no sabemos hasta qué nivel de complejidad puede alcanzar una decisión en su raíz, donde se ha forjado, y donde se ha forjado en la entraña de uno o varios ordenadores sometidos a la decisión, al árbol de decisión, ya pueden ser redes neuronales o cualquier sistema de inteligencia artificial, que está favoreciendo y dando la orden puntual de dónde, cuándo y cómo y de qué manera se debe hacer. Desde el tipo de armamento, el tiempo, el momento, el lugar, el sentido de oportunidad óptimo, y frente a eso es muy difícil combatir. En la parte contraria, y también como motivo de reflexión importante, es que la inteligencia artificial, como defiende Roger Penrose en su libro La teoría del pensamiento no computacional, el matemático que dio soporte a la física teórica de Stephen Hawking, el padre de la geometría no euclidiana, de la escalera imposible, de esa geometría imposible, Este señor, Roger Penrose, dice que la inteligencia artificial derivada de su teoría computacional del pensamiento, no puede prever, entre comillas lo que no puede, porque cuando se editó este libro, hace ya algunos años, no puede prever lo imprevisible del comportamiento humano cuando se tiñe de emoción. Y ahí ya empezamos a preocuparnos. Porque lo que puede parecer lógico, con un fin, el de vencer, puede no ser el orden guía que motive a la persona que va a tomar la decisión, en este caso Putin, en el lado contrario, a llevar a cabo una acción. Resumiendo, la lógica y la razón no están apadrinando en un momento determinado, y pueden ser otras razones emocionales, personales, de poder, incluso de locura o sin razón, la acción es que el contrario tenga, y no se sabe hasta qué punto eso puede estar contemplado por la inteligencia artificial, la irracionalidad de las decisiones humanas, pueden escaparse, en este caso muy peligrosamente, al control de la inteligencia artificial. Hacer algo que no estaba ni previsto y que carece de toda lógica. Podría ser, esperemos que no. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.